Hola a todos, soy Alexis, esto es FIFA 18, modo manager como técnico del Real Madrid Vamos al partido de vuelta de la Supercopa de España contra el Barcelona, el Nou Camp Esta es nuestra alineación, Marcelo, Vallejo, Fernández, este es Nacho, Carvajal, Keylor Navas de portero Hijo, Modric, Casemiro, Valle, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema Seguimos jugando con nuestro 4-4-2, hasta el momento no hemos perdido ningún partido Con este sistema Venga, fuera Bueno, no sé si se han dado cuenta, esto es nuevo, igual que los traspasos Nos sentamos con el equipo, el representante del equipo interesado Bueno, vamos a empezar Los comentarios siguen en un idioma, me parece que es alemán Bien, recuperamos el balón Bien, Keylor Nava El Barça presionando muy arriba Oh, al larguero Al larguero el disparo de Karim Benzema Bien, Cristiano Bien, Cristiano, tranquilo Sí, sí Uff, uff, uff Bien, bien Uy, qué pena Uff, para dónde Para dónde el portero Disparo de Benzema Uff, uff Uff, bien, bien Carvajal Corner a favor del Madrid Uff, al palo otra vez Joder Segundo disparo del Madrid Al palo Construcción Construcción Parece que pito Uff, al palo otra vez Uff, qué mal Cristiano, qué mal Uff, qué mal Bien, bien Bien, bien Bien, bien Vale Vale, Keylor Vale, Keylor Bien, el Madrid jugando Y la vuelve a sacar El portero Me cago en 10 Joder Joder Ter Stegen Salvando Nuevamente Al Barça Se va Se va Se va Déjala Déjala No Mierda Casemiro Mierda Mierda Off Que pena, Humiti me cerró y no me dejó pasar ¡Bien! ¡Bien! Sí señor, sí señor, la contra del Madrid Y Gareth Bale metiendo el primero del Madrid Sí señor Primer tanto del Madrid, obra de Gareth Bale Poniendo muy muy difícil la remontada el Barcelona Y ha tenido que ser a la contra Después de ocho intentos o siete intentos del octavo entrado Ha tenido que llegar el gol después de tirar siete tiros Oef, oef, oef Hey Oef, qué mal le di, qué mal Bien Bien Cuidado que la pierde Y sí señor, sí señor Isco mete un balón dentro Entre las dos líneas, defensa y centro del campo Y Luquita Modric mete el segundo del Madrid Marcelo a Isco, Isco entre líneas a Modric Y el segundo del Madrid El Barça hincando la rodilla El Madrid demostrando que más equipo Bien Bien El Madrid tocando la pelota Ups 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 Bien Bien Si, si Oh no Bien, vamos a hacer algún cambio Casimiro Por Marco Asensio Llorente por Luka Modric De momento esos dos Aunque podía poner Asensio allí Vale Tony Kroos No, mierda, me equivoqué Este aquí Marco Asensio ahí Ahora sí, vale Venga, pues hacemos los tres cambios Más. 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 ¡Ah! ¡Qué bien! bien Toni Kroos si, si oh no me joda uff bien Marcelo Kylor Navas ay que pena voy a pegar un poquito más fuerte bien, bien bien ay dios se quedó corto Nacho uff 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 muy forzado si joder al larguero al larguero al larguero el tiro al Madrid vamos vamos Keylor si señor se acabó el partido el Real Madrid campeón de la recopa de España por un tanteo final de 2 a 6 ahí tenemos al equipo campeón ha ganado la supercopa ya está bien de tantas tonterías 6 tiros del Barça por 13 en el Madrid 58% de posesión el Madrid ha controlado el balón esto ha hecho que dominara el partido lo controlara de principio a fin espero que se hayan entretenido como me he entretenido yo nos vemos en el próximo partido adiós